Bueno, ahora 07 se dio cumplimiento a un oficio judicial que teníamos ordenado por el juez federal para esta vivienda, donde nos encontramos que es continuación de la 1 de marzo, extremo sur de la ciudad y donde se ha logrado ingresar ahora 07 y nos damos con que en el interior de la misma en un jardín precario pero bien delimitado, bien atendido, plantas, 11 plantas de cannabis sativa y 10 cigarros armados en forma cásera, más conocido como porro ¿Los integrantes de la familia o los que estaban acá en la vivienda? Era un matrimonio, ambos mayores de edad y 3 hijos de 7 años, 1 año y 4 meses ¿Cómo sigue el proceder ahora? El proceder ahora, todo en la forma administrativa o legal, todo se traslada a la sede de la unidad operativa y se pone tanto los secuestrados como las personas de morada a disposición del juez federal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!